Me contaron que tú no dejas de nombrarme Ni un día sin pensarme Que no te ves con alguien Pero no sé si es tarde para que sepas Que no me olvido de las cosas que me hacías Como contigo me sentía Y aún no olvido tus labios Tu cuerpo amarrado en mis brazos Como decías que eras mía Comprendo de tus fantasías Y aún no olvido tu cuerpo Como olvidar esos momentos Cuando gritabas que eras mía Como solo yo te lo hacía Y es que como tú no hay ninguna, no Tú no hay ninguna, no No conseguirás tú a nadie más que te lo haga como yo Solo tú te sabes la manera como elevarme Sabe como son los trucos para enamorarme Tienes el toque sensual para descarrilarme Podrás probar con miles pero no hay quien te iguale Tú también lo sabes como resolver la cosa Este es el mismo corto así que no te hagas la loca Si me contesta es porque aún me extraña Y si estás aquí es porque no te aguantas No me lo dejemos que se muera Lo que te han dicho déjala afuera Que aquí estoy yo Pa' hacerte el amor como te lo hacía Y aún no olvido tus labios Tu cuerpo amarrado en mis brazos Como decías que eras mía Comprendo de tus fantasías Y aún no olvido tu cuerpo Como olvidar esos momentos Cuando gritabas que eras mía Como solo yo te lo hacía Y es que como tú no hay ninguna No Tú no hay ninguna No No conseguirás tú a nadie más Que te lo haga como yo Tú sabes bien tu cuerpo me controla Las mujeres han llegado Pero como tú no hay otra Yo no he conseguido a nadie Que sepa hacerlo como tú lo sabes Además tienes la magia Pa' matarme sin hablarme Y solamente estamos tú y yo No conseguirás tú a nadie más Que te lo haga como yo Aunque tú no dejas de nombrarme Ni un día sin pensarme Que no te ves con alguien Pero no sé si estaré de para que sepas Que no me olvido de las cosas que me hacías Como contigo me sentía Y aún no olvido tus labios Tu cuerpo amarrado en mis brazos Como decías que eras mía Cumpliéndote tus fantasías Y aún no olvido tu cuerpo Como olvidar esos momentos Cuando gritabas que eras mía Como solo yo te lo hacía Y es que como tú no hay ninguna No Tú no hay ninguna No No conseguirás tú a nadie más Que te lo haga como yo Uuuh Uuuh Rani Dímelo, 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 Shay Dar el importante Di nojarme Sin pensarme Que no te ves con nadie ¡Gracias!